Y es una experiencia muy positiva, este es el primer año de funcionamiento, festejamos hoy el cumpleaños de Cigotos, y la verdad que fue muy positivo, muchos nenes de la comunidad, trabajamos articulado con la municipalidad y con niñez de la costa, así que la verdad que fue concurrida la temporada. Entiendo que era un año de puesta a punto también, así que fueron como en la experiencia ajustando cosas. Sí, todo el tiempo estamos acomodando y trabajando con el emergente sobre todo. ¿Qué cosas aparecen durante el verano y qué cosas se generan en la relación con los papás y con los niños? Durante el verano vinieron, por ahí es más extensa la variedad de edades, entonces hay más desde muy chiquitos hasta más grandes, entonces se responde a muchas más áreas en la comunidad, tanto en los niños como en las familias en sí, porque este año se respondió a gran parte de las familias que trabajan durante la temporada, para eso para nosotros es tan importante responder a esta demanda de la comunidad en sí. Y para el año es rever, tenemos muchos proyectos lindos para la afuera, muchos proyectos para poder armar en este espacio del Centro de Desarrollo Infantil y para poder abrir las puertas a la afuera también. Y lo lindo del año es que seguimos trabajando unánimes con el Centro de Desarrollo Infantil y el Instituto de Formación Docente número 89, respondiendo a las necesidades de los estudiantes que vengan este año, tanto del primer año como los demás años que ya están estudiando de otros oportunidades. La fiesta de hoy, digo además, que es una verdadera fiesta, convocó a artistas. Sí, en esta oportunidad está el Circo Caraván, bueno, que se sumaron a la propuesta, ni bien les comentamos, siempre tenemos el acompañamiento del cierre del verano, bueno, con algún show o algo que nos brinda la Municipalidad de la Costa. Y han trabajado un montón ustedes. Sí, la verdad que más que nosotras trabajaron las familias, porque todo lo que está hoy por venir, que ya sean sorpresas, las tortas, las cosas, las realizaron todos los padres. Es gratifica, ¿no?, que es así. Gratificante, ¿por qué? Porque creo que uno da y es redituable, uno recibe de los chicos y también de la familia. Así que es una alegría decir que cumplimos un año de un sueño que todavía no se había concretado y hoy en día decimos un año de ver ese sueño hecho realidad.